Los ministros de Relaciones Exteriores de 51 países asiáticos y europeos están llegados a la sede del 13º Encuentro de Cancilleres de la Reunión Asia-Europa, conocida por las siglas en inglés ASEM, que este año se celebra en la capital de Myanmar, Napitó. Entre ellos figura el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, que previsiblemente promoverá la conectividad entre Asia y Europa y la postura de Beijing sobre asuntos candentes del panorama internacional. La reunión Asia-Europa se creó en 1996 como un foro de diálogo entre Asia y Europa. El tema de este año es fortalecer la Asociación para la Paz y el Desarrollo Sostenible. Los cancilleres hablarán sobre la cooperación en áreas de interés común, como la lucha contra el terrorismo, las metas de desarrollo sostenible de la ONU y la erradicación de la pobreza.